Luego de entonarte con el Adi Mantra, arma el mudra para la meditación de los tatuas, las yemas de los dedos en contacto, los pulgares apuntando hacia el centro del corazón, tu mentón ligeramente enchalando a la banda, la mirada una décima parte de los ojos abiertos, apuntando al centro de la nariz, y comienza inhalando lento y profundo, sostienes un momento, y para la exhalación redondea los labios en forma de O, y exhala en ocho tiempos, ocho golpes, acompañando cada exhalación por un bombeo del punto del ombligo, de tu Nabi. Continúa con este patrón de respiración, de inhalación profunda, exhalación en ocho tiempos, desde tres a treinta y un minutos, manteniendo el mudra, el Dristhi en la punta de la nariz, manteniendo la actitud mental, manteniendo la actitud mental, esta meditación equilibra tus tatuas, tus elementos, elimina el estrés, te trae balance emocional, y para finalizar, inhala profundamente, sostienes, exhala, 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 interagio, Detroit, Gracias.